Encuentrónos, no paramos. Acá tenemos unas preguntas. Acá voy a llegar aquí al centro de comprensión. Bueno, aquí están preguntando que hace cuánto tiempo salgo. Yo salto hace 10 años. Soy una... Llegando la gente. Ya yo salto hace 10 años. Soy una jovencita de 38 años. Con dos hijos. Y por ahí siguen llegando las sillas de salto. Así que es ideal para todos. Es súper seguro. Aquí yo creo que la que menos viene saltando. Será que como dos o tres meses. Pero tenemos otras de año. También. ¿Dónde pueden conseguir las preguntas? Bueno, salto club es el club oficial de Kangoo Jones en Colombia. Kangoo Jones es una marca internacional. Es de origen suizo. Y Kangoo Jones, que es Salto Club Colombia. Somos los representantes de distribuidores. Por ahí está una chica dando información. Lo puede buscar en Salto Club Colombia. ¡Suscríbete! ¡Una chica dando información! ¡Suscríbete! ¡La tenemos! ¡Pasadas de subseñar! ¡Los! ¡Pasadas de subseñar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! Pateo, super Tento, uno, dos, tres Dale Tres y cuatro ¡Llelelelelelelelele!